La provincia, esa mezcla que se va dando va generando alternativas y situaciones que a veces la gente no entienda y a algunos les gusta y a otros no. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el candidato a vice-intendente, el vicealcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, un radical que era parte de una agrupación radical que se dedicaba específicamente a denunciar por corrupción al quimerismo, Santoro. Y así sucesivamente les podría dar un montón de ejemplos que hacen de circunstancias de un día para el otro campo de la política argentina. Otro ejemplo, contundente, ¿quién iba a pensar que el candidato favorito del quimerismo, hoy ya no lo es, hace una semana era el bendecido por el quimerismo, como sobre el campazo, que llegaron a decir que le pongan un vice para luego hacerlo pronunciar y que siga, ¿no? El que habrá escuchado. Sí, sí. Y se acaba de bajar. Bueno, en Entre Ríos han pasado esa serie de vicisitudes también y han pasado esa serie de vicisitudes también y a veces la gente, bueno, lo tenemos que explicar. Y en mi caso particular, la situación que se ha dado no ha sido por mi defección ni por mi culpa, sino que, bueno, nosotros creo que habíamos logrado hacer un frente muy importante y que iba a llevar a un resultado técnico al que sucedió antes de ayer, donde el quimerismo perdía por 20 puntos. Luego, por errores, por llamarlo, por ser benevolente y hablar de errores, el acuerdo se rompió en Entre Ríos por la actitud intempestiva absolutamente intolerante uno de los partidos del acuerdo y, bueno, hizo que un candidato se bajara y nosotros obviamente en ese marco de construcción no queremos participar, por lo tanto tuvimos reuniones con el doctor Jorge Busti, con Emilio Martínez Arvino y decidimos por consenso, como lo habíamos manifestado públicamente, sea para competir solos o sea para formar parte de un acuerdo, presentando la consideración de la gente con un proyecto apoderente, concreto y que le da por lo menos seguridad de en qué consiste este proyecto para los entrerrianos. Bueno, recordemos, claro, que en principio, bueno, Adrián Fuertes era uno de los nombres, digo para historiarte y ubicarte, uno de los nombres que el masismo, o sea, la candidatura de Sergio Massa presidente, tenía en la provincia de Entre Ríos, que en un principio se pensó aliado a un gran frente opositor y que finalmente hoy aparece como partido propio o como una lista, en definitiva, cerrada sin otros partidos en alianza. ¿Era un plan B, Fuertes, ese, o fue la alternativa que quedó finalmente? No, no, nosotros, a ver, nosotros entendemos que la forma de conducir, que ha tenido el conducir, no, de participar, que ha tenido el PRO en un acuerdo, al final es como el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Yo creo que verdaderamente cuando uno hace un acuerdo de esas características, discúlpeme, un segundo. Sí, cómo no, cómo no, estamos hablando mientras atiende algunas... No, 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 no. No, 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 no. bueno que esta situación se haya dado antes porque fíjense que si se hubiera dado después hubiera sucedido eso, ¿no? Si la gente se hubiera confiado en lo que lo podría hacer políticamente hubiéramos tenido la triste situación de que hubieran generado una crisis de gobierno, así que en buena hora que no ha habido tal situación hemos podido nosotros construir que nosotros también somos un acuerdo de tres partidos, no se olvide que el Frente de Entre Ríos no se hará un partido que construye Jorge Buti que el Movimiento Social Entre Ríos es otro partido que conduce Emilio Martínez Garbino y que la Unión Popular es otro partido que conduce quien les habla, por lo tanto no debe ser un acuerdo de lo que sí con una fuerte presencia del peronismo en este caso el peronismo no quimerista y bueno, nosotros estamos recordados por mí hemos presentado todas las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley electoral y vamos a competir, motivados yo estoy, la verdad, orgulloso que acompañen el doctor Buti y Cavi Zavallo y Martínez Garbino porque en el caso de Buti una persona que independientemente de cuál es su opinión una persona que ha sido tres veces gobernador dos veces intendente de Concordia yo soy una persona relativamente joven por ahí necesito también una una compañía con tremenda experiencia y me siento seguro teniéndolo a mi lado a los Corbucci así que me parece que vamos a andar muy bien me parece que vamos a hacer por ahí el camino que de alguna manera un montón de buenos dirigentes y militantes y votantes radicales van a encontrar como alternativa ante un partido como el propio hostil a ellos que fue claramente hostil y que los ha hecho tener el dudoso honor de que después de 124 años de historia la UCR ha sido impedida por ese tipo de políticas del pasado tener su propio candidato a gobernador y nosotros somos un proyecto abierto y que en realidad valoramos al radicalismo y también valoramos a esta gran cantidad de justicialistas que tenían el sueño de participar de una elección pero fruto de este método retrógrado de elegir candidatos que es el dedo del gobernador sin poder participar y creo que todos ellos van a participar de nuestro proyecto en lugares de gobierno y también con el voto Fuertes estoy repasando los 5 candidatos a precandidatos en realidad al gobernador hay uno que es del PRO hay otro que es socialista me estoy olvidando de alguno si no me equivoco ¿qué está olvidando de mí y de de Bordier? bueno no más allá más allá del oficialismo porque ah bueno el socialismo el PRO y el judicialismo claro en realidad la pregunta iba a si ustedes son la opción opositora al oficialismo dentro del peronismo porque no me quedan otros quiero decir hay uno del PRO hay otro del socialismo y caramba que ingrato que soy que me olvido de uno de los candidatos pero esa sería la pregunta si es que ustedes son la la opción opositora dentro del partido justicialista bueno a ver puede ser desde un punto de vista partidario pero la verdad que nosotros no sentimos opositores nosotros no sentimos alternativa de 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 preservar y continuar lo que está bien de lo cual hay y y cambiar lo que está mal y y cuando hablamos de cambiar lo que está mal tenemos equipos técnicos que proponen las políticas necesarias para cambiar lo que está mal claramente a cada opinión negativa de nosotros sobre el gobierno al lado viene una propuesta que que ya está generado se está generando en otros equipos técnicos y va tranquilamente este plasmado en un proyecto que vamos a aplicar a partir del 11 de diciembre si si Dios nos acompaña los del regano nos votan yo me quedo pensando en en la consideración que muchos han tenido en estos últimos años de Jorge Pedro Busti tres veces gobernador de la provincia un par de veces intendente de la ciudad de Concordia legislador provincial legislador nacional no sé qué otro cargo le quedaría creo que el de vicegobernador convencional con la independiente presidente de la convención es cierto es cierto senador diputado nacional diputado provincial presidente de la cámara diputada a veces parece Vox Populi y me imagino que a usted le habrá llegado alguna situación de rumor diciendo dos cosas una que ya no estaba para competir que ya no era un imán atractivo para el voto popular y otra que seguramente era volver a la antigua política cuál es la consideración que usted tiene respecto de Busti en primer lugar como una persona con semejante trayectoria obviamente tiene sus contra tiene sus éxitos de gaste pero en mi caso particular yo me siento complementado desde el punto de vista político que es una persona joven con mucha fuerza y a veces uno necesita también gente con experiencia y gestión para llegar yo lo que creo que independientemente de eso que puede pensarse como cualquier opinión válida de la política hay algo de lo que a mí me sobra es personalidad que yo no llegué hasta aquí en el medio de un lecho de rosas yo no sé si ustedes lo notan porque yo no sé las percepciones de la gente pero se habrán dado cuenta que a mí me ha costado una enormidad llegar a mi candidatura en el medio de la adversidad sin padrino sin nada luchando contra el mundo y de Villaguay usted sabe que va a ser la primera vez en la historia la primera vez en la historia que una persona de un lugar como Villaguay de una ciudad de esta característica de las cuales hay muchísimas en Entre Ríos se planta y compite y llega a la fin por lo tanto a mí me parece que a mí me pueden decir cualquier cosa a menos que no tenga convicciones personalidad y criterios propios y yo sé porque lo conozco y sé al respecto el doctor Busti que está haciendo un esfuerzo militante de un peronista de raza que está acompañando a un compañero que viene subiendo luchando mucho para presentar que la considera simplemente y desde ese lugar lo hace le puedo asegurar que Jorge Busti tiene un espíritu de colaboración y un espíritu de militancia para luchar junto a un montón de jóvenes que él quiere posicionar en la política como una tarea también militante de una persona que ama el peronismo y quiere promover nuevos dirigentes Fuertes estamos hablando con el precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos por el Frente Renovador Adrián Fuertes que es además intendente de Villaguay y lo dice muy orondo muy orgulloso un hombre que vino de la mano del justicialismo un hombre que vino de la mano de la gestión urribarrista o al menos de ese mismo oficialismo y que terminó dando un portazo para ser uno de los primeros rebeldes del partido justicialista no sé si la apreciación es así como la leo yo desde la distancia pero quiero preguntarle Fuertes si es tan amable como última consulta ¿qué consideración tiene para con su candidato o el candidato del Frente Renovador a nivel local que es lista única que es el Pallo Paulassi? Vos sabés que Abelardo y Noelia que yo no tengo un conocimiento profundo del compañero Paulassi pero sí tengo las mejores referencias del doctor Jorge Buti nosotros en el acuerdo hemos determinado que en diferentes localidades vamos a promover el candidato de los diferentes partidos y tenemos muchos y la verdad que estamos contentos también tenemos muy buenas referencias de compañero candidato intendente por parte de quien es mi amigo allí en Uruguay que es Juan Orico que siempre me ha hablado muy bien de él así que a la brevedad después que termine todo el proyecto de elaboración de votos y las cuestiones jurídicas de las candidaturas que se imagina los momentos que hemos vivido a partir del cambio del frente de Cambiemos en 48 horas tuvimos que hacer todo de nuevo y la verdad que hemos vivido momentos complicados que felizmente ya están superados así que vamos a andar por allá y lo vamos a poner a disposición del compañero para lo que necesiten lo que podemos ayudar y estamos convencidos de que vamos a andar muy bien ayer de la noche estuve en en Gualeguaychú tuve que ir a un programa de televisión y aproveché para reunirme con dos de los tres candidatos a intendentes que tenemos en Gualeguaychú imagínese la alegría que una persona joven que tenga tres candidatos a intendentes de Gualeguaychú es decir la esperanza de que vamos a andar bien y la gente se postula a intendentes tenemos a Lisandro Gamarra a Mariano Ray y a candidatos del doctor Martínez Garmino Chiglion y Bocalandro y que son tres propuestas con Alaspaso de las cuales quedará una muy fortalecida así que en todas las ciudades tenemos excelentes candidatos que nos enorgullecen como es el caso del Pallo en Concepción del Uruguay que es una persona noble y honesta que creo que me va a dar una mano muy grande para que los habitantes me conozcan para que me acompañen y que confíen en nosotros y haciéndole una broma para el final yo quiero también ser un poco docente de geografía porque después del famoso eje Concord y Paraná y que la costa del Uruguay y la costa del Paraná yo voy a aportar mi granito de arena para que los entrerrenos sepan también que existe la costa de Igualeguay está muy bien está muy bien bueno señor lo dejamos con la cotidianidad ha saludado a sus chicos tiene ¿cuántos chicos tiene? 5 5 así que imaginate que en mi mañana a mí me dicen pero ¿cómo aguanta usted el trajil de la campaña gobernador? yo te aseguro que eso no es trajil trajil es aguantar esta banda toda la mañana y lo disfruto lo disfruto enormemente toda la mañana la verdad me levanto con una alegría enorme todos los días me ha llegado una familia hermosa y 5 hermosos está bueno ¿son chicos en edad de escolar primaria? todos sí ¿los 5? no no Tomás que está en la escuela técnica ya ah bien está muy bien está muy bien bueno lo seguimos lo dejamos digo con la cotidiería de la mañana lo escuchábamos tomando unos mates ¿toma amargo o dulce? no amargo yo no consigo no consigo un despertar acá en Villaguay sin el ruido de los pájaros y las las tacuaritas en el patio y un amargo con mis señores y con mis hijos que corren para un lado y para el otro peleando para ir a la escuela está muy bien señor pásela bien y será bienvenido a Concepción de Uruguay un abrazo grande y saludos a ella y a los chicos de la radio gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente de Uruguay por favor se lo merece señor buen día gracias Adrián Fuertes tengo que recordar que le decían Gaya no había entendido yo como era él mismo lo dijo ni lo forzamos nosotros lo vamos a tener en cuenta gracias